Que pedazo de pozo que hay acá, mirá que este pozo Estamos en vivo, Corzo Gómez Registrando Esta parte del país Inhóspita Estamos en compañía de Artesanos y Astronomos Y astrólogos Gente de toda índole Aquí atrás tenemos a Un cantante de tango Hola, pibe Un gremialista Una actriz Y un fracasado Y bueno, esto es Esto que vamos a ver ahora Es un elemento propio de la naturaleza Que se llama sal ¿Sí? Entonces Estamos ingresando en este mismo instante Este documental para La BBC del Chaco Si no le pongo segundas se me funde el motor Se dice Hay una hermosa 4x4 en el medio del Esto es la Antártida Vinimos a recorrer toda la Antártida Y aquí es donde vamos a parar y ver ese horizonte Que se dibuja en una línea casi recta Ok Ahora vamos a tirar las patas Ahora vi Ahora sí Estamos bajando Podemos observar Aquí está el monólogo de su época ¡No sé! Pero no sé Esta es la cuestión Aquí está el monólogo de las altas ¿Qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!